Más de 150 alumnos de educación superior se incorporaron al programa Chimalhuami Universitarios por Chimalhuacán, que implementó el gobierno municipal y actualmente beneficia a más de 1.250 estudiantes. El titular del Departamento de Servicio Social y Transporte Universitario, Omar Agustín Sánchez Ventura, informó que los estudiantes que se incorporaron al programa pertenecen a la UAM Planteles Iztapalapa y Xochimilco, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo que este programa cuenta con 15 rutas beneficiando estudiantes de 6 unidades académicas ubicadas en Chimalhuacán y la Ciudad de México. También económicamente es un gran apoyo para todos porque pues si era bastante dinero en el tiempo igual, nos hacíamos dos horas y media y ya reducimos a una hora si acaso y todos llegamos pues seguros. Los interesados en este programa pueden registrarse en el Teatro Auditorio Acolmix Clínez Agualcoyotl de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.